Venga la nueva, se llama Ramito de Violeta, así es para ti Para Pedro Piña Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Venía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Deciría más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mil besos Dime niña quien era Quien te mandaba flores de primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Él mandaba que un Ramito de Violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo caro Sonrisa tierna y de ternura en sus manos Quien será quien escribe besos Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Miren su marido Luego se calla Quien te escribía mil besos Dime niña quien era A ver como la cantan ahí Quien te mandaba Saludos a Pedro y a Daniel Hermanitos Con amor, con amor Venga Con amor Como siempre Él mandaba que un Ramito de Violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila en mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque dice Te escribe besos Él es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Miren su marido Luego se calla Otra vez, otra vez Quien te escribía mil besos Dime niña quien era Como dice, como dice Más fuerte Más fuerte Más fuerte Con amor la recibía Dos, tres Con amor la recibía Fuerte Sin tarjeta Sin tarjeta Él mandaba que un Ramito de Violetas Charaira 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 Charaira